Tras el paso del huracán Eta en Nicaragua, el gobierno calcula los daños materiales en 172 millones de dólares. Reporta además 1.890 casas que resultaron destruidas y otras 8.030 con daños parciales. Las comunidades de la Costa Caribe fueron las más afectadas y demandan asistencia humanitaria. El periodista Donaldo Hernández estuvo en la zona y nos presenta este reporte de la Voz de América. Jefferson Enríquez camina sobre los escombros de lo que hace una semana era su hogar en la comunidad indígena de Guababar, ubicada en el Caribe Norte de Nicaragua. Estoy triste, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no decimos nosotros eso? Jefferson se refiere al huracán Eta de categoría 4 que destruyó más de 1.700 viviendas en su paso por el país, según un informe preliminar de las autoridades gubernamentales. En huracán Eta, cuando vino, nosotros estábamos en nuestra casa aquí, el viento estaba soplando, el mar subiendo, ahí estábamos viendo cuando estaban cayendo los palos. Este joven de 22 años, quien se dedica a la pesca artesanal, cuenta que su familia lo perdió todo en solo unas horas. Era la casa de mi mamá, atrás había la cocina, allá había la casa de mi hermana. Guababar es uno de los poblados más afectados por el fenómeno natural. Aquí, 450 viviendas quedaron con daños parciales y otras totalmente destruidas, como la de Anna Toms. Se necesita ayuda bastante. ¿De dónde sacar? Nosotros somos pobres. No puedo salir nosotros a buscar algo, aunque sea para comer, ¿de dónde vayar? Cristóbal Woden relata que, aunque su vivienda no fue completamente destruida por el huracán, su avanzada edad y sus limitados recursos económicos le impiden poder repararla. Este anciano de origen indígena asegura que su comunidad ha sido abandonada desde hace décadas por el estado. Ahorita hay problema, no hay agua. Ustedes no sé cómo saben, el gobierno no ayuda nada de aquí. Nunca. La comunidad forma parte del municipio de Bilgui. En el centro de la ciudad, cientos de familias lloran porque el tifón destruyó lo que por años les costó construir. Porque yo miro que no tenemos nada, ni un beso. ¿Cómo vamos a comprar clavos, chin? No podemos. Yo, personalmente, yo soy viuda. Según los afectados, el gobierno prometió ayudarles a construir sus viviendas. Pero, tras una semana bajo los escombros, siguen sin tener noticias. El gobierno nos dijo que vamos a ayudar, pero todavía nada. Y nosotros tenemos una esperanza que, 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 que ayude, pues. Pero nada, todavía nada. El Caribe, históricamente, ha sido considerada la zona más pobre de Nicaragua. La pesca, que es una de sus principales actividades económicas, se ha visto afectada por el paso del huracán. El presidente Daniel Ortega señala que, aunque miles de casas fueron destruidas en el Caribe, no hubo víctimas mortales. Las comunidades mezquitas fueron totalmente devastadas, pero no hubo un solo fallecido. ¿Y por qué? Porque se habían evacuado con tiempo. Y aunque agencias como EFE reportaron dos mineros muertos como efecto del huracán, el mandatario tiene su versión. Donde se produjo muerte, fallecimiento, fue en la actividad minera, pero fue antes de que entrara el huracán. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Managua informó de un desembolso de 100.000 dólares, los cuales serán destinados a los comunitarios más perjudicados por el fenómeno. A pesar de las dificultades que enfrentan los habitantes de la costa caribe, no pierden la esperanza de levantarse de los escombros. Desde el municipio de Bilwi, Donaldo Hernández, Voz de América. El régimen de Daniel Ortega estableció un consulado en la península de Crimea, un territorio de Ucrania que Rusia se anexó por la fuerza en 2014. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania anunció que impondrá sanciones contra Nicaragua por violación de la integridad territorial del Estado, que violó la legislación ucraniana y el derecho internacional, con la designación de un cónsul en la Federación de Rusia. Se trata del militar ruso en retiro Oleg Belaventsev, quien, según una investigación publicada en 2015, estuvo involucrado en un escándalo de corrupción por una donación millonaria de la administración de Vladimir Putin al régimen de Ortega. El Ministerio de Exteriores de Ucrania protestó ante la visita de la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres, a la República Autónoma de Crimea, Ucrania, para entregar las credenciales al llamado cónsul honorífico de Nicaragua en Rusia, pues se trató de una visita ilegal y no acordada con Ucrania. Los reos políticos que se encuentran en las celdas de máxima seguridad en la cárcel La Modelo empezaron una nueva huelga de hambre, aseguró la Asociación de Familiares de Presos Políticos. José Santos, Uriel López, Eduard Lacayo, Kevin Solís, Cristian Meneses, Víctor Sosa, Jaime Navarrete y Néstor Montealto realizarían la huelga para presionar por su liberación. A inicios de octubre, 53 presos políticos se encontraban sin ingerir alimentos y tres de ellos se habían cosido la boca, dijeron sus familiares. El presidente Daniel Ortega tildó de inventos la denuncia y los invitó a visitar a los reos para constatar su estado de salud. Los parientes de los presos políticos y defensores de derechos humanos intentaron ingresar al sistema penitenciario al día siguiente de estas declaraciones, pero no se les permitió la entrada. El eurodiputado español José Ramón Bausá reclamó en Twitter acciones ante la tridente de leyes represivas aprobadas por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua. Con la aprobación de la cadena perpetua en Nicaragua se completa el tridente represivo de Ortega y Murillo, ni un solo pronunciamiento de Joseph Borrell hasta el momento. ¿A qué espera para cumplir el mandato del Parlamento Europeo? Dice el tuit en el que también menciona a Pelayo Castro, embajador de la Unión Europea en Nicaragua. Las tres leyes aprobadas por una asamblea controlada por el orteguismo son vistas como herramientas para aumentar la represión contra la ciudadanía de cara a los comicios presidenciales de 2021. La arquidiócesis de Managua criticó las leyes represivas y las medidas tributarias del régimen Ortega-Murillo este martes, tras aprobarse la reforma constitucional para permitir la condena de cadena perpetua. Las leyes impiden el derecho a la libre expresión y movilización en Nicaragua e ignoran la situación de pobreza y miseria de la mayoría de la población, aseguró la Comisión de Justicia y Paz en un comunicado. Con tristeza constatamos que, en vez de encontrarse soluciones a la problemática del país, vemos aparecer cada vez más sombras oscuras en el panorama social, económico y político, afirma la arquidiócesis de Managua. En nuestro canal de YouTube les invitamos a disfrutar del clásico de esta semana sobre el huehuense. Rescatamos un reportaje de nuestro colega Juan Carlos Sampié, que en 2004 exploró y cuestionó la creencia de que la obra y sus personajes representan la identidad nicaragüense.